En un barrio de Sidney, en la rambla de Sidney, cuando los padres han recogido a sus niños, a medianoche, cuando la cenicienta pierde alocada y astuta uno de sus zapatitos en manos de las doce campanadas, en el café de la ópera, en la casa de la Carlina, en Christopher Street, se despierta la efímera vulgata para su vuelo nupcial. Despliega, como en las viejas tarjetas postales, sus alas de cera pintadas de lentejuelas. Los ojos son los celos que relumbran al contacto de la luz y brillan con languidez. Ante el espejo abominable, cópula que multiplica el número de lo mismo, alza el busto ese simulacro y miente la voluptuosidad con que acaricia senos que si no existen por el milagro doloroso de la silicona. Despereza con las manos, a veces velludas, empinándose, el cuerpo desesperadamente sin nalgas. El reloj, todavía masculino, marca la hora en que esta cenicienta debe atrapar a su príncipe, aparición invertida que lo haga caer como en una trampa en lo que no es. Los pies grandes en los zapatos estrechos. Pues también el príncipe miserablemente a veces deambula y otras con ferocidad detrás de un fantasma y no es, hay, casi nunca una cabeza coronada, la excepción que confirme la regla. En los precitados rincones del mundo, la rara flor se extiende centelleando, no por los prados de su imaginación, sino por cafeterías y discotecas. Es el desfile que remeda el vuelo, una marcha heroica, exhibicionismo circunscrito al incógnito que se desgañita por violarlo en un frenético baile de irreconocibles desenmascarados. Los que alguna vez se han soñado mujer y su nombre es legión, abominan del ejército de las locas, diezmado pero a veces violento, que al atacar se bate en retirada. La efímera vulgata al llegar con las manos en el espejo a las entrepiernas, se esfuerza por ocultar, en lo que parece el pubis, el arma que esgrimirá cuando lo delate al desdoblarse en su propio atacante. Pero mientras llegue con él ese momento, quisiera arrancarse lo que le falta y le sobra, pues del otro lado espera el objeto de su deseo, el objeto del deseo del otro, y lo debe llevar allí, prendado de las prendas irrisoriamente femeninas, un calzón escarlata, negras medias de malla, señal oculta de que el espejo, aunque seductor, es una metáfora de la mentira. El falo estigma pero signo de que a través del disfraz pintado y alado, el cual en cada miembro de ese ejército cambia hasta lo inverosímil, restaura pánicamente el efigie de la gran madre fálica, la diosa tutelar de los transvestistas, el tótem de la tribu, señal de que el espejo le diría la verdad si lo imposible se mirara en él. Los soñadores, cuyos sueños en la hora de la consulta no parecen por su vulgaridad llamar la atención del analista, se despiertan feminizados de la noche a la mañana como el doctor Schroeder, el sol es una puta, en un lecho inesperadamente nupcial, con la sensación de ser flanqueados por una ausencia voluptuosa que investida de ellos se les devuelve en una caricia para sorpresa de sus senos opulentos, pompas de la inversión, brotados del soplo que atraviesa el espejo. La legión, a su vez, desperdigada en el secreto, no sólo odia a quienes, en lugar de hacerlo en el diván de la clínica, despiertan en la cama de Schroeder, dueñas de casa en Sidney, fantasmas en Barcelona de carne y hueso, virtuosos de la prostitución. Entre los analizados hay quienes, cuando simulan observar con mirada clínica en las calles oscuras o en escenarios resplandecientes que los protege de su identidad, la metamorfosis de la efímera vulgata se arriesgan más y más a un cierto tipo de conjeturas. Este escrito es un caso del que el guayerismo es una variedad ejemplar. El ojo deja de ver alienado a lo que ve, el punto ciego del ojo, punto de fuga de las miradas y de partida de la visión, coda iluminante. Si bien el mirón confunde el sillón del analista con el lecho nupcial de Schroeder, la amante del sol, no consuma esta locura. Logra salir formalmente a la calle, luego de concertar una nueva sesión, ocultando en la voz el temblor de la voz. Sigue mientras deambula destronado por las calles con una mirada ciega en sí misma los preparativos que le inspiran empatía y horror. Él es su visión. El fantasma ve así, por el ojo del otro, el momento en que éste se mira en él. Veo a una reina algo anticuerda de la noche en el carnaval de Sidgier, demorando un día ante el espejo en su sordida pieza de hotel el momento de salir a la calle. Las otras la guardan erizadas de plumas y joyas falsas pero preciosas. Mujeres, jóvenes, de todas partes del mundo que no son lo que son pero con cuanta facilidad lo parecen. Prontas a levantar el vuelo nucial cuando aparezca entre ellas dejando oír la rica sonoridad de su voz en el metal de las doce campanadas. Quizás lo hagan con una gracia nueva, irrepetible y abunden algunos verdaderos príncipes azules que hagan el milagro de la multiplicación de los sexos por el desdoblamiento de uno de ellos, cancelación de su maldita identidad, flagrante como un delito que perturbara el juego frenético de las simulaciones y punto de partida de ellas mismas. Quizás un cuarto sexo, ente luminoso, caiga traído esa noche, un rayo sobre la rambla y se cumpla el milagro de la transfiguración de Cenicienta en el azul del príncipe que acaricia con ansiedad el zapatito de las doce. Tal vez andróginos perfectos hayan puesto pie en tierra esa noche con sus zapatitos, profetas de la tierra incógnita donde ni el placer ni el dolor de los maricas existan. Pero ella no puede saberlo porque el miedo de arrastrar sus alas en lugar de desplegarlas la mantiene atrapada a la efímera vulgata en el foco del espejo. Algo como el revoloteo de una cara alrededor de sí misma, aunque se mantenga en una inmovilidad la del fantasma, el busto alzado, los ocelos clavados en su propia imagen de Madonna irrisoria. Ese simulacro de mujer, la Macarena Crystal María Dolores, sabe menos de su angustia que nosotros, los que nos miramos en ella emplazados en la inversión de su imagen, Alicia, su del looking glass, atribuye esa angustia al justificado temor a la vejez, oponiéndole sobre las mejillas ásperas el lápiz labial que le recuerda horror a un payaso en su camarino. Desea que los ojos tengan un brillo de lágrimas, pagliacho, pero lo que le devuelve el espejo es, indeseada, la imagen de un cuarentón, personaje vulgar con su peluca rosada y el vello negro que le ensucia los brazos y los senos. Ni la imagen suya en el papel de Neda ni la de Silvio, el amante, sino la de Caño, el abominable tercero en discordia que él mismo es un payaso interponiéndose siempre entre la fémina que quisiera ser y la otra cara oculta de la mujer en la luna del espejo el príncipe azul, pura ausencia espejeante que se le escapa de los brazos. Su propia imagen condensa en un solo personaje reconocidamente grotesco a los otros dos polos, unión en la contrariedad de los contrarios, mutuo desasosiego. Son los ojos de un hombre viejo los que se clavan en el reflejo de sí mismos sobre la máscara de la prima dona y esos ojos de ya vi crueles en la delación de la máscara, soplones voluntarios en una redada policial, no son es claro los del imposible tercero en discordia, obturan como si fueran de plomo la mirada azul y coronada de nadie, objeto del deseo sin objeto. Nosotros ocupamos ese no lugar, transfugas del analista, satélites del doctor Schreber, los incompetentes voyeur para los cuales la perversión no es más que una ensoñación o una pesadilla y que esperamos en la rambla antes de hacer mutis por el foro la aparición de lo primer actor, el viejo marica copiado de arreos femeninos todos los hierros como de sus armas un guerrero medieval, imagen de la soledad que no osa decir su nombre, el mísero mensajero de la nada y sus misterios, rey y reina de la noche ubicua que este poema corona de inanidad, una palabra sonora y vacía en lugar de príncipes arrojada al paso de la mariposa gigante o celos que no ve ni boca selladas por las bocas abiertas de las grotescas máscaras en carnaval, entumecida por el miedo de que si se hiciera esperar el sobrante de estos segundos dejaría en una borradura de ser obliterada por el olvido del presente en el pasado. Unos segundos después de las doce campanadas, la loca se precipita escaleras abajo, el viejo ascensor de este tipo de hoteles que solo puede usarse por orden de la administración para subir. Aletea ya taconeo ansioso y pauperizado de nalgas que hace de su irrupción en la tierra de nadie, frontera de la medianoche, una aparición invertida, metáfora de la fuga de la cenicienta. Es como un borracho que harto de su imagen en el café de la ópera se suicidara arrojándose contra el espejo. Los toques de Rouge ensangrientan allí la cara con la violencia de su atracción por la luz. Las miradas del soplón del voyeur y del príncipe desazulado se deslíen en el maquillaje, máscara que el flash derrite y brota la identidad de esa calavera viviente. Ella se goza por fin en romper el incógnito al momento de emprender el vuelo simulando que lo hace descorre la cortina de su aspecto para exhibir algo que no puede ver la escena original maternidad en la caja negra de nuestra señora la gran madre fálica el llanto del bebé en el lánguido brillo de unos ojos desenmascarados que lloran encantilados y ciegamente nos miran y se ven sin saberlo en los nuestros.